No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Es esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora sino con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado No quiero saber de ninguno más No siento bien con lo que tú me das Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado En mí todo el en culo me ha ganado, a todos los he dejado, a todos los he dejado Sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Un saludo también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.